Efectivamente, pues ahora sí me encuentro en la Bahía de Hong Kong y a mi espalda está el Tu International Finance Center el edificio, es el cuarto edificio más grande del mundo después del 101 Taipei los edificios de las gemelas, las Petronas Gemelas luego está el Sears Tower, la Sears Tower en Chicago en Kuala Lumpur están las dos gemelas la otra está en Taipei, en Taiwán y aquí estoy ahorita en Hong Kong ¡Maravillado de este gran edificio! ¡Mira nada más! 415 metros de altura, el Tu International Finance Center ¡Very good! ¡Perfecto! y acá tenemos el otro edificio que va a ser el más grande de ¡Ey! que va a ser el más grande de se estaban volando las hojas este edificio a mi espalda va a ser el más grande de todo China y este es el edificio ahorita más grande más grande con 415 metros de todo el continente asiático después de Guadalupur y de las Taipei de las Petronas Gemelas